Esperábamos que la reforma a la salud petrista fuera un disparate y efectivamente es un disparate. Uno de los aspectos más absurdos de esta reforma es sustituir a las EPS por unos consejos administradores de unos fondos regionales que se encargarán de disponer el gasto para el adecuado funcionamiento del sistema de salud. Lo curioso es cómo serán conformados los consejos de administración de esos fondos de salud. Fíjense en esto. De sus nueve miembros, tres serán nombrados por los empleadores, tres por los trabajadores, o sea, por los sindicatos, dos por el gobierno y uno más por alcaldes y gobernadores. Es decir, mayoritariamente estarán dominados, administrados, dirigidos por la clase política. Fantástica idea. ¿A quién se le pudo ocurrir tamaña brillantez de sustituir a las EPS por administradores nombrados directamente por la clase política? La clase política que en nuestro país ha tenido tan brillantes resultados en materia de transparencia. Hemos intentado leer el texto en su integridad desde anoche, muy tarde de la noche y esta madrugada y realmente es lamentable lo que están proponiendo, doctor Fernando, con la reforma a la salud. Es verdad, nos regresan a hace 30 años, nos regresan a un sistema público de salud porque según ellos no puede haber tratamientos diferenciados en la forma en como se presta el servicio en el país. Pero peor todavía, habían echado un cuento hace una semana diciendo no, ya nos reunimos con el gremio, con la Semi y ya todo quedó claro. Las EPS no van a desaparecer, pero les desmantelan, les sacaban lo que tenían como, las hacía útiles, mejor dicho. Ahora las EPS van a pasar a convertirse en una parte que ayuda al sistema, pero ellos no serán los responsables del sistema de salud, por supuesto. Y entonces van a ayudar a construir algunos centros de atención primaria en un sistema de salud, doctor Fernando, del que poco se dice su impacto fiscal. Algunos expertos ya han analizado la reforma con lo que trae y dicen que el impacto fiscal de la reforma a la salud puede estar costando alrededor de 25 o 26 billones de pesos. Billones, no hay con qué, con de dónde va a salir esa plata para poder cubrir lo que cueste la reforma a la salud. La reforma a la salud es muy curiosa porque va a ser la salud preventiva, ¿no? Es lo que dice él. Sí, van a traer 20.000 cuerpos médicos o van a sacar 20.000 cuerpos médicos, no sabemos de dónde o bueno. Tampoco alcanzan, ¿no? Si fueran los cubanos no alcanzan tampoco a tener 20.000 cuerpos médicos para hacer la salud puerta a puerta. Ay, es que ¿quién dice que los cubanos que vengan sean médicos? No son médicos. Allá estuvo Francia Márquez hablando de las maravillas de la salud en Cuba. La gente no tiene salud. Pusimos en el aire la respuesta que una mujer que decía ella misma que era negra, soy una negra cubana y no tengo salud. Señora Francia Márquez, no tengo salud. No tenemos los servicios públicos esenciales. No tenemos comida. ¿Por qué se va la gente de Cuba? ¿Por qué arriesga la vida pasando el estrecho que separa Cuba de la Florida? En embarcaciones inverosímiles. ¿Por qué se vienen a pasar por el Darién? ¿Por qué? Porque en Cuba no hay nada. Y entonces Francia Márquez se va a Cuba a decir que eso es la maravilla. Todo detrás del plurito de importar médicos cubanos o supuestos médicos cubanos que van a ser adoctrinantes que van a estar en los barrios. El barrio adentro de Venezuela. Pero por Dios, si ya lo hicieron. ¡El doctor Pastillita! Eso ya lo hicieron. Lo queremos repetir acá. Vamos. En un sistema serio. Donde tenemos los mejores científicos. Donde tenemos los mejores médicos. Las enfermeras más consagradas y más eficaces. Con defectos o con fallas que cualquiera puede anotar. Pero el sistema acá en Colombia es mucho mejor que el de los Estados Unidos. Para decirlo con toda claridad. Hágame el favor. En su penetración. En su capacidad de servicio. Tenemos una salud excelente. Hay que mejorarla. Claro. Todos los días hay que mejorarla. Se tienen que levantar los directores del sistema. A ver cómo se cumple mejor la ley. Cómo se atiende mejor a las personas. Cómo son más eficaces quienes están al servicio de la salud. Pero no dictando papeles. No dictando leyes. No escribiendo papeles. ¡Ave María! La reforma de doña Carolina Corcho plantea la conformación de comisiones departamentales, distritales y municipales de determinantes de salud en el ámbito de la jurisdicción. Esto significa que se va a escoger cuáles son las determinantes, las situaciones de salud que están en cada territorio. Ya sean sociales, económicas o de ambiente que deben ser intervenidas por el gobierno. Pero lo que llama la atención es que los alcaldes y los gobernadores van a ser quienes estén encabezando los fondos regionales de salud. En esa instancia se ubica presupuestalmente los recursos de la Administradora de Recursos en Salud, que es ADRES. Y van a formar parte del sistema que van a crear un fondo único público de salud. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 42, que dice lo siguiente. Será responsable del buen manejo de los recursos de la seguridad social en la región. Una de las funciones de ese organismo que se crea, de ese consejo, es evaluar y enviar informes a las autoridades de la gestión de los recursos regionales de salud, donde también van a estar, por supuesto, alcaldes y gobernadores. Entonces, pues, le entregaron el manejo de los recursos públicos para la salud. O le van a entregar, más bien, no hablemos como si fuera cierto. Esperemos que el Congreso esté a la altura y la Corte Constitucional proteja a los colombianos. Le van a entregar los recursos de la salud, doctor Fernando, a los alcaldes y los gobernadores. Vaya forma de dar mermelada para las próximas elecciones. ¿Qué es lo que han venido haciendo? Engañar a la ciudadanía. Yo sí quisiera ver el 29 de octubre a los bogotanos y a los colombianos votando por estas listas de estos mentirosos populistas de este pacto histórico, que lo único que han hecho es traerle unas consecuencias nefastas a la ciudadanía y al país. En el Centro Democrático reconocemos que hay retos en el sistema de salud en Colombia. Sin embargo, eso no obsta para que reconozcamos los avances que hemos tenido en los 30 últimos años. Por esa razón, hemos radicado un proyecto de reforma alternativo que, sin dar saltos al vacío, sin plantear propuestas refundacionales, busca resolver problemas puntuales que están enfrentando hoy los colombianos. En este caso, sentimos que el remedio de la ministra Corcho para el sistema de salud colombiano puede terminar siendo peor que la enfermedad.